Redictuable ha sido la administración municipal para el alcalde Justino Arriaga Rojas. Actualmente construye una lujosa mansión en 812 metros cuadrados. La nueva residencia del Edil Samantino cuenta con una cancha de tenis y un carril de nado y se ubica en la colonia San Jacinto de esta ciudad. Un perito consultado por Zona Franca valió lo invertido hasta ahora, faltando aún acabados en 3 millones de pesos. El terreno de manera particular se valúa actualmente el medio millón de pesos. El sueldo mensual actual del alcalde en Salamanca es de 98 mil 975 pesos con 52 centavos, que de octubre del 2012 al mes de noviembre del 2014, sus percepciones oscilan precisamente en 2 millones 573 mil 327 pesos con 52 centavos. De acuerdo al certificado de propiedad emitido por el registro público en Salamanca, en manos de Zona Franca, obtenido bajo la solicitud 3649-29, Arriaga Rojas tiene tres propiedades en el municipio, dos de ellas en el fraccionamiento Bugambilias en la calle Pablo Neruda. Una de estas consta de 219.94 metros cuadrados, la segunda de 195.29 metros cuadrados, ambas registradas a su nombre en el 2005 y 2002 respectivamente. En el mes de octubre del 2008 registró el terreno ubicado en el poblado San Jacinto, con una superficie de 812 metros cuadrados. Tan solo el terreno propiedad del alcalde de Salamanca fue valuado actualmente en 500 mil pesos por un perito salmantino. El mismo perito valuó la construcción en su estado actual en 3 millones de pesos. Consta de dos plantas, cochera para cuatro automóviles, una entrada lateral, cuarto de servicio, cocina, sala, antesala, comedor, estudio, tres recámaras, estacionamiento alterno, una cancha de tenis con iluminación, un carril de nado con iluminación techado y un espacio para jardín. En el fraccionamiento mencionado, la mayoría de los hogares o terrenos son propiedad de la familia Rojas, familiares del alcalde Justino Arriaga Rojas. De acuerdo a la percepción actual que tiene Arriaga Rojas, al ser presidente municipal, le faltarían 426 mil 673 pesos para completar los 3 millones de pesos en los que está valuada la construcción. Pero la carrera de Justino Arriaga como funcionario público no es basta. El hijo mayor del exalcalde salmantino, Justino Arriaga Silva, fue diputado federal por la vía plurinominal 2009-2012. El edil comenzó su carrera política en el Partido Acción Nacional como secretario municipal y acción juvenil en el año de 1999. Fue capacitador político y actualmente es consejero estatal y nacional. Justino Arriaga es conocido como cercano al grupo del diputado federal Luis Alberto Villarreal, a quien se le ha señalado por cobrar moches a los municipios para bajar los recursos federales. En Salamanca no es ajeno el señalamiento debido a que su padre, Arriaga Silva, ha sido señalado por cobrar moches a constructoras. La primera fue en el mes de febrero de este año, cuando una publicación en un diario nacional se indicó que los contratistas debían visitarlo para recibir el visto bueno, cosa que fue negado en automático por el alcalde y su progenitor. La segunda ocasión fue en este mes de octubre, cuando se le acusó nuevamente a Justino Arriaga Silva de haber cobrado una comisión a la constructora Salazar Martínez por la edificación del nuevo relleno sanitario en Salamanca, lo que ha derivado una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación al concurrir en estas recursos federales. Actualmente, se investiga también por parte del órgano de fiscalización superior del Estado la compra de tres hectáreas en 42 millones de pesos para la construcción del nuevo centro de seguridad ciudadana, pues se le acusa un sobreprecio de alrededor de 20 millones de pesos. Hoy, ambas causas se encuentran en investigación en las instancias correspondientes, mientras el alcalde Justino Arriaga Rojas se finca una nueva mansión con cancha de tenis y alberca para uso personal. Edith Domínguez, Zona Frank.